Muy buenas tardes, bienvenidos, como pueden observar, al pabellón municipal del Polideportivo de Gandía. Siete meses han pasado desde la última retransmisión que estuvimos aquí mismo. Recuerdos, Santi, aquel partido frente al Yiria, partidazo que vivimos, aquella victoria. Y siete meses después, volvemos otra vez al baloncesto en competición oficial. Un baloncesto que no va a tener nada que ver, ¿no? Sobre todo en lo que se refiere a la parte que hay externa, ¿no? Al público, a la gente, al ambiente. Es un ambiente en el que vivimos ahora mismo en el pabellón, pues totalmente distinto, con un público que está muy restringida con su entrada. Y bueno, pues nos vamos a tener que adaptar a esto, ¿no? Tanto en la pista como fuera. Y nosotros igual, ¿no? El último partido hablamos libremente a un palmo. Ahora tenemos que estar con la mascarilla. Pero bueno, es lo que hay. Y es el nuevo deporte, ¿no? Con el COVID de fondo. Bueno, pues segunda jornada de esta nueva competición, de esta nueva era, competición post-COVID. Eso sí, como podemos observar, felices porque vuelve el baloncesto. Segunda jornada. En la primera, el Ángel Visión Unisple Vázquez Gandía conseguía una victoria. Además, victoria con gran remontada frente al Tabernes Blanques. Hoy esperan hacer lo mismo, pero sin sufrir tanto a poder ser una victoria que esperamos contra el ESET Ontiñén, un equipo que además viene de jugar Primera Nacional el año pasado. Sí, es una liga además diferente, ¿no? Porque hay ya en las dos primeras jornadas dos equipos que no estaban el año pasado. Tabernes en la primera jornada, ahora Ontiñén. Y bueno, esa incógnita de ver cómo responde el equipo de Víctor Rubio primero a las novedades que hay en la plantilla, que son muchísimas. Luego estamos en la liga del COVID, pero en la liga post-Miller. Además, una competición en la que el equipo ha perdido uno de sus grandes baluartes, que es el público, porque como hemos dicho, el límite está en 250 aproximadamente seguidores en el pabellón. Y después, bueno, pues la novedad que supone enfrentarse a equipos con los que no se había medido en anteriores compañías y ver a qué nivel está este Gandía de Víctor Rubio. Que es verdad que no empezó bien la pretemporada, pero que en los últimos partidos de pretemporada y también en este primero de la liga ha mostrado que puede competir, que va a estar ahí. Y bueno, vamos a ver qué edad de sí un conjunto que tiene la juventud y la picardía como principales valores. Exacto. Han perdido experiencia con ese jugador de 45 años y además buenísimo como era Shane Miller, pero han ganado, bueno, tiene una media, si no recuerdo mal, de unos 23 años de edad, después de que varios cumpliesen años en las últimas semanas. Y ahora lo que les queda es demostrar que además de juventud, picardía, descaro, morro, que podríamos decir, bueno, pues muchos de ellos van a demostrar que tienen muchísima calidad. En breve sabremos el quinteto titular del Angels Vision Units Pelbasket Gandía. Nada, en escasos minutos le podremos poner esos cinco jugadores que iniciarán el partido esta segunda jornada frente a Lontiñent. Una plantilla, una primera plantilla que ha visto como, o que ha sufrido mucho físicamente esta pretemporada. Nos decía Víctor que era la primera vez en 11 años que se veía obligado a suspender un partido por lesiones, un partido amistoso. Este año han sido dos semanas consecutivas la que le pasó en aquel partido, si no recuerdo mal, frente al Giria. Y bueno, parece que están todos los jugadores en el banquillo, en la banqueta. Sergi Bordes está tocado, pero parece que podrán jugar la gran mayoría de ellos o prácticamente todos los jugadores de Víctor Rubio. Estamos ya en nuestro set particular, que nos hemos montado aquí apartados, eso sí, de todos los jugadores por esos temas del protocolo de la COVID-19. Y al igual que hicimos el año pasado, bueno, pues este año tenemos dos comentaristas de máximo lujo. El primero, y el que tengo más cerca de mí, y en parte del valenciano, eso de hablar en castellano Santi, al final afecta. Pau, Pau Fuster, muy buena desprada de nou. Buena desprada y gracias por la confianza un año más. Bueno, conta'ns, ¿cómo veus este nou equip, nou units pel bàsic candidato, nou prácticamente en todos los aspectes? Doncs, como la mayoría sabe, un equipo muy jove, con muchos jugadores, muy trabajadores, que van a intentar defensar fort y en atac van a intentar manejar muy bien el balón, clavando balones interiores sobretot, y este año tenemos pibos muy grandes y fuertes, como Oscars o Vera, incluso al Valadejo. Y en atac, sobretot, destacaría la inteligencia de hobby en cuanto a los fichajes y el talent y descaro de Alex Requena. También está con nosotros una temporada más. L'an pasado teníamos los comentarios de Luxe, y este año los volveremos a tener, por suerte, de César Banyuls. Buena desprada, César. Hola, buena desprada, Marc. La mateixa pregunta, tú. ¿Cómo veus este nou units pel bàsic candidato? Bueno, es un, digamos, giro copernicano que ha donat Víctor a la confección del planter, era la era post-Miller, y bueno, ella ha aprofitat un poco también, que es una temporada un poco especial, porque hemos de tener en cuenta que en guany los dos grupos de la Liga EVA, del nuestro grupo, están formados por 10 equis cada uno, y se clasifican 5, es decir, que si hay un peligro más de margen, es de ver que las circunstancias han hecho también que el equipo sea de este tipo, equipo muy jove, equipo para explotar, Víctor tiene mucha experiencia en trabajar con gente jove, aleshores ha volgut cambiar completamente lo que era la base de un equipo, siempre formado por dos o tres veterans, y después reomplido con gente jove. Ahora es prácticamente 200 jóvenes, digamos que como jugadores estelar y veterans sería Joan Hernández, que es un jove, pero no encontramos en el planter ningún jugador en gran experiencia en la Liga EVA, así que es de ver que n'hi ha jugadores que ven del Valencia, jugadores como, por ejemplo, Alain Requena, que el año pasado va a hacer muy buena temporada, así nos va a desfer en el partido de casa. Per tant, bueno, es un experiment entre cometes, que Víctor lo ha volgut hacer, y estoy convencido que si él lo ha volgut hacer es porque tiene confianza en que al final, trobe la fórmula que déixi a Gandía un buen básquet. Alain, sería, podríem dir, junto a Joan Hernández i Alejandro Vera, els tres jugadors que van nàixer en el 97, que César i Santi m'agradaria preguntar-vos on estaveu vosaltres en el 97, quan van nàixer els dos jugadors més veterans de l'Unitspel-Basquet-Gandía. En Coco Loco. Bueno, jo ja estava a punt de retirarme de Coco Loco. Sí? Sí. Bueno, encara m'han tres anys, em va retirar la moda. Perdón. Pero, bueno, yo te he de dir... Si haces una pregunta, o sea, así, de sopetón, pam, ahí la tienes, báilala. En las colas pie no está, venga, Santi. No. No. Ya había, pásate. Pero bueno, te he de dir, antes que res, también, que es visita a Lontiñén. Bueno, Lontiñén es un equipo que también es deberes, que poco no gusta, a lo mejor, pero a nosotros, porque venim de viure molts anys, desde el año 92, venim de viure en la Segona División, en la Le Plata, en la Lliga Eva y el Lontiñén. Pues en los años 80, te he de dir que sí, un men de l'erenda, pues, visitaba la pista, y se ve de jugador. Y era un desequís foros. Era, me recuerda, Manolo Viziano, ahora coordinador del Básquet Adénia. Manolo Viziano era el entrenador, y no diría de jugadores que anaven de Valencia. Un miti pabelló, on vayan a veure jugar als Gloss Trotes en el año 88, por ejemplo. Te puedo decir que allí, bueno, era un pabelló en una ombria, molt gelat, pero un pabelló desgrac, que te donaba respecte anar a jugar allí. Y siempre contra el Lontiñén era un partido de máxima rivalidad, igual que contra el Dénia. No sé, era, bueno, tornar a Voler Lontiñén des de l'any 81-89, que no venia per así, pues, bueno, ha plogut, Santi. Bueno, pues estarem, ja estan començant a prepararse per al partit els jugadors de l'Àngels Viziano Units pel Básquet Gandia. Ja podem començar a sentir esos 241, podríem dir, privilegiats que poden entrar hoy al pabelló. 241 persones, quan este pabelló tindrà una mitja, diguem, durant una temporada normal com l'any passat, no sé, estaria al voltant el millor de les 500 persones, podríem dir, 500, 600, en partits importants moltíssimes més. Recorde, partit front a l'Alginet, que tenien, bueno, pues vam omplir el pabelló, m'informen ara així ràpidament que tenim una mitjana de gent de 900 aficionats, s'estava de guillot 500 i en pareixien molts, bueno, pues 900. Avui són 241 les persones que poden entrar o que han pogut entrar al pabelló, però sabem que som pocs, però valents, i els sentirem durant tot el partit, que això és segur. Ja estan començant a ultimar els detalls i ja sols em queda preguntar, després de patir tant durant la primera part la setmana passada, front al Tabernes Blanques, on vam acabar 10 baixs en la primera part, avui patirem exactament igual, o espero que no, però conteu-me. No ho sabem, cada partit és una història. El Martínez Baix és un equip que manté pràcticament el mateix bloc de l'any passat, el mateix entrenador, Nico Sánchez, que bé ha estat en Experiència Neva en Benidorm, i també ha estat en la Pedrera del València, i té tres referents clars. El va ser Alberto Alemán, que ve de Melilla, l'escorta Félix Clement, un jugador molt físic, amb una capacitat de vot espectacular i que ha passat ja preus anys en la categoria EVA, sobretot jugant en el Màssera i Paterna, i el pivot Andy López, que ve d'agafar de ser rebots i també ha estat en nivell espectacular en pretemporada. Un ontingent que ve de caure front a la Cartagena la setmana passada, 70-75. En la pròrroga. Caïa en la pròrroga, efectivament, front al Cartagena, i que, com bé dius, van ser dos els jugadors que van destacar en puntuació. Per una banda, estem parlant d'alemany, amb 18 punts, va jugar pràcticament 40 minuts, i després també López, amb 17 punts, va acabar també seguint dels més importants. Tenim ja en pantalla el quintet inicial de l'Àngels Visió, units pel bàsquet de Gandia. Seran Joan Hernández, Alan Cleijan, Javi Merencio, Dani Muñoz i Òscars Hernández, cinc jugadors escollits per Víctor Rubio per començar el partit. Ja sabem que no és el bàsquet, el quintet inicial, no té per què ser el que més minuts jugue, però sí que és de veres que ja demostra, per exemple, que un dels pilars d'esta temporada, com Alejandro Vera, no deu estar massa bé si no comença el partit. No només ell, jo crec que no és el quintet que teníem en la cabeza tots quan començó, d'alguna manera, a gestar-se aquest nou equip. Però mira, jo el que penso, quan és un equip jove que el pilot és un poquet a modo junior, ahí no n'hi hagi sis titulars, ahí és el que s'ha guanyat durant la setmana. El de veres que aquest equip, ara mateix, no té... No parlant d'Ales Requena, sí, és el jugador que en principi sembla que pot capitalitzar un poc la producció ofensiva, no? També Vera, dos més gràcies de cartac. Però ja t'he dic, és un equip molt jove, Víctor va demanar exigència física màxima, per tant, el seu titular en guany no és un poc el paradigma de lo que deu de ser en un equip senyor. També cal dir que Alex Vera ha arrastrat molèstia i medició trivial aquesta setmana que li han fet perdre l'entrenament el dilluns i el dimarts. Efectivament. Sí que possiblement teníem o pensàvem que la columna vertebral d'aquest equip, al igual que l'any passat teníem Joan Hernández, Ximo Rodenas i Shea Miller, podríem comparar-lo a que aquest any serien Joan Hernández, Alejandro Requena i Alejandro Vera. Ho seran, a llarg termini ho seran, és possible, però ja t'he dic que este equip ha de remar molt en defensa, és un equip molt jove, amb 10 jugadors molt joves i que tots tenen que aportar molt a nivell físic. Per exemple, avui torna Joan Hernández, també està jugant pràcticament sense base. I el Martínez Valls ha sigut en el 5 i l'ideal, podríem dir, que tenen en els 3 pilars que he comentat abans, més Pablo Rosselló i Nacho Castelló. Ja ha començat el partit, Santi? Pues arranca el partit y lo hace con Hernández, dirigiendo la orquesta del conjunto gandiense y buscando ese pase cruzado al lateral contrario, un balón que se ha perdido en la primera instancia y es balón para Ontiñén, que como decía César Bañuls en el arranque, bueno, pues hacía décadas que no veíamos, sobre todo con el primer equipo, ¿no?, ver al Ontiñén enfrentarse al Gandía en cualquiera de las categorías y de los formatos y de los nombres y de todo lo que hemos vivido aquí, ni Nou Básquet ni el Balón Testo Gandía. De ahí me escapabais, yo pensé que Gandía, en la solena que té desde el año 92, que van a sentir en ese play-off de ascenso al ACB, Míti contra el Cornellà, aquí vinculado del Barcelona, yo crec, que bueno, pues que vosotros, ellos están en el seu tope y nosotros, pues, han pegat por sus pasos enrere, a lo millor, per les circunstancias, pero que probablement, vosotros peguen pasos enrere per agarrar impuls. La presión en cancha contraria de Jovi Merencio intentando reducir el espacio y el tiempo del rival para organizar el ataque, lo hace ahora Ontiñén jugando arriba con Castelló, que está votando ante la presencia de Cleijan, busca con mano izquierda el lanzamiento, ahora con la derecha, se ha quedado corto el rebote para Óscar Hernández, que sí que es realmente una referencia en cuanto a estatura arriba, otra vez el fallo y la pérdida en ataque, son dos pérdidas consecutivas, tres de los dos equipos en estos instantes iniciales, ojo al triple que entra, no, ha sido rechazado por el aro y el rebote que le cabe Merencio para poner de nuevo a Hernández en la dirección de juego del equipo, estamos viendo César a los dos equipos con bastantes imprecisiones, aunque ahora Hernández ha anotado esa canasta fácil, los dos primeros puntos, los dos primeros puntos post-Covid de Gandía en este pabellón. Sí, comentabas imprecisiones, a ver, en Guany el fe de que se amplí la Lliga EVA también implica que molts equips que han estat vivint en la primera nacional, pues como el Carolinas, el Alcora, el famoso Alcora de Rafa Granoller, el Torrent, han tornat a la Lliga EVA, pero claro, realmente el nivel de los equipos pues anemos a ver quién es, pero es posible que algún partido vegan partidos muy desde la basada, a lo mejor no jugadores de más nivel, pero bueno, los equipos buenos van a ser bons, evidentemente, está el Murcia ahí en el seu nivel, espero que nosotros también estemos en la parte de abajo y algún equipo más que también conserve el seu nivel. El Murcia que ha fijado al hermano de Yanis ante Tocompo. Sí, sí, el otro día será así. Van a hacer 6 de 8 en triple l'altre día. Bueno, pues impresionant. Sí que es, a ver, es que hem vist el primer rebot agarrat per Óscar Hernández, un jugador que en esta pretemporada ha sorprès molt, perquè es pensava que seria un jugador de relleno, podríem dir, i en pretemporada va disfrutar de molts minuts i de molts minuts de qualitat, Óscar Hernández, eh? Uf, ha sigut el principal referent junta requena que es la pretemporada, bueno, y al final de la pretemporada ha estat molt bé, també Jóvin, Merencio, i el Gandia en els primers outtaps han buscat jugar bloquejos directes, també buscant alguna jugada de bloquejos indirectes, mentre que reveran el pal baix Óscar, que haurà de atacar a Andy López, que és el seu principal referent en el xop, i seria important castigar lo de faltes, quan té superioritat física. La primera falta ha sido cometida sobre Alemán, la falta de Cleijan, en la penetración del base del Ontiñén, intentava evitar Cleijan esa canasta, finalmente han sido dos puntos anotados por el base del equipo rival, que empata el partido 2-2 en estos primeros instantes de encuentro, llevamos dos minutos de partido, 7-52, para que acabe el primer cuarto, juega Gandia, lo hace con Hernández, Hernández en el mal emparejamiento ahora con López, tiene que sacar fuera para Cleijan, va a haber pasos, efectivamente, en esa jugada de ataque, està muy espesito arriba Gandia. Bueno, és que tenim a Joan Hernández, que ve d'una lesió, que a ver ha pogut ser més greu, veieu que porta la seva genollera al genoll d'esquerra, per tant, ell està insegur, i això ho transmiteix a l'equip, anem a veure si és capaç d'assentar-se, i a poc a poc li dóna esa gracia que ell té en el manejo del baló i en la visió del joc. Sí, Joan no està al 100%, va entrenar per primera volta a l'equip, crec que el dilluns no va arribar a completar l'entrenament, el dimarts sí, i ha estat quasi un més parat. Bueno, el segundo triple que intenta Rosselló, des del lateral no ha entrado, es el lanzamiento de Paco Rosselló y el balón de nuevo va a ser para el ontuñente en esta jugada de ataque. Estamos en 7-21 para que acabe el primer cuarto con empate a dos en el marcador, en un partido, bueno, que tiene un ambiente diferente a los habituales, no hay gradas detrás de las canastas, tampoco en el lateral que hay en frente de la tribuna principal. La tribuna principal está a medio gas, es un partido que nos recuerda mucho a los partidos, bueno, de pretemporada, de poco público, de poca presión y aquí van a tener una ventaja los rivales, ¿no? Porque siempre hemos hablado del jugador ese extra que tiene Gandía en los partidos en casa y que ahora, por la situación de la COVID-19, pues evidentemente no está teniendo a favor. Anota Hernández sus dos primeros puntos para colocar el 4-3 en el marcador. Había anotado un tiro libre el equipo de Ontiñén para colocar ese 2-3. Ahora Hernández ha adelantado de nuevo a su equipo en esa bombita anotada en el ataque para la presentación. Lo vuelve a intentar el base del Ontiñén, lo hacía Alemán, ha sacado ese pase que ha perdido, recupera a Ontiñén otra vez, de nuevo, muchos errores e imprecisiones y hay falta personal. Vamos a ver a quién se la señalan. A Dani Muñoz. A Dani Muñoz, pero muy chusteta. Muy chusteta. Y el Gandiá está castigando mucho en los bloques directos. El Martínez, perdón, el Martínez Baix, que es como les digo el club, el Oseto Ontiñén tenía muchos problemas para defender a los bloques directos, pero la falta de comunicación, incluso el Mapareguz, que no tenía muchas normas para defenderlo. Y por eso, podemos hacerle mucho mal ahí. Bueno, pues está prácticamente todas las canastas del Ontiñén desde la línea de tiro libre. Sí, prácticamente, creo que han sido las tres por ahora de tiro libre. Ha fallado el primero, va a intentar López el segundo lanzamiento, anota, ahora sí, empate a cuatro, los cuatro puntos de Ontiñén desde la línea de penalización. Hernández repasando ahora la divisoria. Y ahí está el director de juego de Gandía, buscando para Jovi Merencio en el lateral. Y ahora sí, ahora sí entró el lanzamiento de tres para Merencio, para colocar el 7-4 en el marcador, a favor para Gandía, que ha visto de alguna manera liberar esa tensión que tenía en los primeros ataques, esa irregularidad o falta de precisión. Ahora ha perdido un Tiñén contraataque para Gandía y Baclegen arriba, uno, dos. Se la quiso jugar en un mate. El aplauso de Víctor Rubio. Y ahí viene aquello de asegurarla antes que buscar el espectáculo. Era una opción clara de ataque. Hay que estar con Clay Hunt. Me gustaría saber si los aplausos son irónicos o eran reales para animar. De Víctor, digo. No, no, seguro para animar, obviamente. Venir de Víctor no son irónicos. Y me agradaría destacar la anterior chuba del Gandía que han buscado bloqueos indirectos para que Rivera o Oscar Dinsa, centrar toda la defensa en intentar que no Rivera y Joan lo ha visto muy bien y ha buscado el paso a la cantonada del tir de Joby. Un Joby que ha acabat el primer triple del partit que tendrá prou ventaja dins en quantos centímetros, pero le falta un poco de dureza. Lo que hemos visto. Hem de apuntar que ya las cuatro faltas que ha hecho el nuestro equipo el Gandía son de tir, ¿eh? No es normal, ¿no? Sí, sí, falta de tiros. Ya no hay bonus, portando cuatro minutos y ocho segundos. Y ya ha habido tiros. Es un mal síntoma que la defensa está concediendo, esas faltas, todas de tiros. Ha notado ahora Alemán el lanzamiento que permite a su equipo colocarse a dos puntos, siete a cinco en el marcador cuando restan cinco cuarenta y cinco para que acabe el primer cuarto. Lamento que no ha entrado desde el exterior y hay falta personal. Parece de Rosselló. Primera falta. Eso es. Pondrá el balón en juego, Hernández, desde la línea de fondo. Estamos en directo desde el pabellón municipal de Gandía, en un ambiente gélido. Ahí Borra potpatir molts contra Óscar. La tiene Gandía. De nuevo le cae el balón a Clayhan desde el lateral para anotar y quitarse de encima el último error. Clayhan ha anotado triple las dos últimas anotaciones de Gandía desde la línea de triple. Clayhan ha anotado ahora. Estamos en diez a cinco. Abra una primera brechita Gandía. Lo intenta ahora también desde el exterior Ontiñén, pero no ha podido entrar ese balón. El rebote para Merencio ataca Gandía. Lo hace con Hernández. El pase picado no ha logrado conectar con Alba de Lejo que acaba de entrar en la cancha. Y es balón de nuevo para Ontiñén. Cuando hay mar, tiempo muerto. Gracias. Temps mort demanat. Creo que por el Ontiñén en un partit en el que sí que es de ver es que estamos vejant, com bé digueu, moltes imprecisions en defensa i també un atac no massa clar pel part de l'Units pel Basque Gandía. Bueno, hem de llegir, sobretot els jugadors hem de llegir a la pista primera on estan els seus avantatges. Per exemple, tant en defensa com en atac, nosaltres som molt superiors físicament, és a dir, tant Oscar com Alba de Lejo no tenen rivals que puguen defensar-los si juguem d'esquena o inclús en un contra un. I dir igual que això és en atac i en defensa, és a dir, la línia exterior d'ells és on, d'alguna manera, produeixen tot el perill, no tenen jugadors que puguen fer mal postejant, per tant, això implica que podem pujar línies, podem pujar línies, apretar-los molt més exteriorment, els pivots, els salers no han d'estar preocupats d'arribar a llocs llargues al poste baix i, bueno, és un avantatge que hem de trobar, que Víctor l'ha manifestat en els seus tres morts i que ho haurà fet arribar al llarg de la setmana i anem a veure si som capaços d'eixer xoc estàtic treure-li partida en els pucs que tenim avantatge que és en el xoc interior. Així és. Bueno, per exemple, aquí ja s'ha acabat este temps mort. M'imagine que com bé dius, César, Víctor els haurà explicat perfectament i, com fa sempre, amb el seu ènfasis habitual. No sóc perquè, perquè el ving i el bàsquet ja no produïs tant ofensivament en el xoc interior, però simplement per trobar espais per als tiradors també és un punt de referència que el valor entre el poste baix a Òscar, al Valadejo, perquè ells van a tancar molt. Sí que sembla que per ara el joc interior està afluixant un poquet per part del Grandià Bàsquet, del Units pel Bàsquet Grandià, però com bé dius, és aquesta forma de jugar més avançat. La presió arriba de Gandià, que lo està aplicando prácticamente desde que ha arrancado el partido. Ha habido robo de balón y falta antideportiva de esa acción, perquè frenava clarament una acción de contraataque o de ataque claro de Gandià. Ante un rival que es verdad que en estos primeros compases, bueno, imaginaos a este Ontiñent, acostumbrado a jugar en canchas digamos con poco público y con poquito aforo, imaginaos que hubiera estado aquí con el pabellón lleno como habitualmente y la presión del público, pues hoy se han encontrado con esto a favor, evidentemente. Sí, evidentemente. Igual que en la Seguitanta, en Ara Ontiñent era una cancha mítica para nosotros. ¿Cómo era? ¿Era descubierto? No, no, era un señor pabellón. Ah, sí? En la época, ya te digo, a Gandià no venían los trotes, en Tinién sí. O sea, que era al revés. Sí, sí, nosotros venimos a la festa del básquet valencià, porque Gíria va a ser capdavanter y después van al Valencia y después van a entrar los clubes mitis pues como el Pilar, como el Don Bosco, como la Salle Paterna. O sea, que era al revés, venían aquí jugaban en la pista externa que hay ahora porque no había pabellón. Sí, sí, y en Escolapia, en Escolapia. Claro, claro. En los años 80 se jugaba incluso en el instituto. ¿Cuándo vas a acabar ese libro? Algún día, todo arriba en esta vida. En un libro, un bañulch, metido entre ceja y ceja, que debería de acabar por el bien de la historia y del deporte de Gandía. Yo ya he podido comprobar algunos de los datos que ha manejado el gran bañulch y le animo ahora mismo a que acabe el libro, el maldito libro. El maldito libro está ahí, parado, pero he de decirte que lo más costoso que va a ser el básquet a la República, estamos hablando del 630 y el año 40, la postguerra, todo eso, está confeccionado, porque no, te he de decir que toda la gente ese capítulo ya sé que lo tienes hecho. Estoy en cuenta que, por ejemplo, toda esa gente ha faltado ya y estoy grabado. Y ya lo tienes. Sí, ya está fet. Evidentemente, ahora no se podría hacer. Eso ya no se puede hacer. Porque la dona de la mía catalana, la viuda, Pepe Estuga, Garrafo, el Lloret, el mestre de la Colapia, toda esa gente. Un libro abierto. No sé, Pitet de la Natación también nos va a parlar de muchas cosas. Toda esa gente ha faltado ya, ya fa años. Y lo tienes ya documentado. Y grabar, y grabar, y grabar. Lo que te falta son las ganas de acabar ese libro. Me falta vida. Y la vida, las ganas y todo. Ataca a Don Tiñén, lo hace ahora buscando ahí poste bajo en el ataque, en el intento de gancho. Ahí no fa mal. Una buena defensa. Ahí no fa mal. Tiene que sacarla afuera. Efectivamente. Es carta para mor. Había intentado Sanción López, se encontró con Oscar Sendández, que es un tío, pues eso, que es muy grande. Y entra, entra Alejandro Requena. Primers minuts que veremos ahora a primers segons de Alejandro Requena en competición oficial en la samarreta de l'UniX pel Básquet, así, en el pabelló. Y el jugador que ha eixit en el seu lloc ha sido Alan Clayton. Bueno, Requena que seguramente el fichaje, ¿no? Sí. Más ilusionante o con... Junta a vera, junta a vera quizás. El que más talento ofensivo pot ahora mateixa tindre en las seues manos. Y muy jove, ojo. Bueno, para que sea muy jove todo es igual. Un anotador pur y el que había comentado es más de Álvaro a voltes y pasen mala factura. Ha de ser más duro en esas acciones porque condiciones físicas te. Bueno, ahora sí que han podido superar la torre de Óscar Hernández en el ataque para la canasta fácil bajo tablero. Ahora es John Hernández el que busca la penetración. Ha habido falta clara. Falta clarísima de Iborra en la penetración de Hernández que ha buscado contrarrestar ese ataque rápido de Ontiñente. Estamos 11-7 en el marcador con 3-36 para que acabe el primer cuarto en directo desde el pabelló municipal de Gandía. Según la falta de Iborra es sustituir. Poquito público, poquito ambiente pero las cámaras de Telesafor en directo más importantes que nunca. Las imágenes de la tele para llevaros a casa lo que ocurra en el pabellón toda vez que algunos habéis decidido no venir por precaución otros porque no os ha apetecido y el resto pues porque no os ha dado la gana. ¿Sí o no? Así de fácil. ¿Para qué voy a aquí entrar en una dinámica y decir por qué voy a explicar yo por qué no ha venido la gente? Y en de Ferra Soad de la tasca tan importante que ahora mateixa Telesafor va a hacer no solo en el básquet pero en todas las actas que han visto reducido por culpa de la nueva normalidad y de la que pueda venir pero están un dedo para Telesafor para estar ahí. Juega Soler en ataque Ontiniento otra vez castigando en el juego interior pero la tiene que sacar fuera efectivamente en zona jugando Gandía de nuevo al poste bajo dentro fuera buscando la opción más buena para el lanzamiento que finalmente ha errado sí efectivamente sin faltes sí podemos ver en el marcador sin faltes por parte del Unixpel básica y esta falta era un poco evitable a posarles mal sí y él podía haber aguantado millones en el uno contra uno bueno Soler en el lanzamiento de tiro libre con 11-7 en el marcador un silencio extraño en el pabellón anota el primer lanzamiento 11-8 y a entrada está Alejandro Vera y Unai Zamora Unai que está a un gran nivel tenemos ahora un quinteto parecido a lo que nos esperábamos o no sí bueno eso sería un quinteto más de perfil de lo que habían visto pero bueno en principio todos son jugadores de Liga Eva y por tanto todos van a poder entrar en el quinteto inicial atacando Hernández estaba al pase picado metió el piececito López para cortar ese pase y hay otro cambio Oliva efectivamente entra Sergi Bordes que no se sabía más bien en quien estat estaría después de que la semana pasada Soler jugará 29 segundos y es lesionara sembla que esta semana li ha sentat pero bien dimecres ya va a comenzar a entrenar sin ningún tipo de problema y el podemos ver tornar a jugar y después de estar ahora 9 meses sin jugar efectivamente Sergi Bordes ha entrado al campo y evidentemente así Joan Hernández y fará las funciones de base Bueno a Bordes que no voy a decir que le haya venido bien el parón del COVID pero efectivamente se lesionó coincidiendo con ese periodo no es una lesión para 9 meses pero sí que es verdad que son lesiones que hay que cuidar y hay que tratar bien para luego no tener ningún tipo de de problema en la reaparición está luciendo esa rodillera es raro volver a fallar dos tiros a Requena y avanza y a fallar dos Joan Hernández está muy rápido pero Joan en vez de una lesión y a lo mejor la falta de ritmo le puedo pasar factura pero Requena es difícil Mancebo con Soler pase picado al poste alto ha robado a Gandía ojo al contraataque ahí viene rápido ahora sí para anotar Requena esto es lo que le gusta a Víctor Rubio robo de balón contraataque juego rápido vivo bueno le gusta a todo el mundo que me dices iba a decir le gusta a él y me gusta a mí le gusta tú el vas crean Iturriaga y claro es el vaso que es art es el vaso de Iturriaga rebote Fernando Martín pase largo Iturriaga tabla canasta plata en Los Ángeles sí sí quieras o no Aixina va a fer una carrera Iturriaga no no a ver no vamos a faltarle ahora el respeto a Juanma López Iturriaga uno de los grandes del baloncesto español no me toquéis la moral es decir que así Santi va a entrevistar para Radio Gandía a López Iturriaga no no a Andrés Jiménez en este pabellón ahí donde está sentado tú ahora Marco Oliva se sentó Andrés Jiménez un respeto y Wayne Braver perdona y Juan Antonio Porvalán también lo ha hecho entrevistar yo en Madrid para Radio Gandía él es así y Aito García René él cuando se pone Bañuls cuando se pone a entrevistar gente lo que le echen 15-9 6 arriba para Gandía que nos quedan 1-50 para que acabe este primer cuarto y va a valer la canasta ahí se ha famado ahí se ha famado vale la canasta y falta personal una falta un poco absurda ahí de Xerchi anotó Alemán y estamos vamos yo es que este primer cuarto veo a los jugadores de Ontingen todo el rato tirando desde desde la línea de los tiros libres y muy superior avance Alejandro Vera en el Palvay sobre Andy López vale última hora Mañuls de más con sed de ministres para decretar estado de alarma no, no es que le ha llegado el reloj míralo en directo última hora Teresa Ford siempre con la noticia última hora es porque le llega el reloj no, no, le ha llegado me lo pasan directamente de Secretaría de Presidencia sí o no tiene ahí contacto con Pedro entonces ¿qué va a pasar? pues no tan cas con la otra volta pero para el gut ¿ves? la última vez que estuvimos aquí a ver si va a ser este último partido me cago en vida la última vez que estuvimos aquí despedimos el partido contra Jiria creo que fue sí diciendo que felices fallas ¿eh? casi temenado felices fallas nos vemos en el próximo partido y hemos vuelto después de es hoy el próximo partido y el próximo partido después de de verano imagínate tú si tiene credibilidad lo que digamos al despedirnos cuando acabamos vaya usted con Dios madre mía no diríamos hasta la semana que viene eso seguro 15-12 1-30 para que acabe el primer cuarto ya nota Requena primer lanzamiento debería de ser no sé si era Froelich de León pero que va a estar tan camos así como va a tornar a dar clases en la Sorbona o en la facultad de Paribadí como decíamos ayer exactamente sí es el mismo que has dicho tú no podía ser otro bueno intenta despegarse Gandía pero no lo consigue tiene enfrente a un correoso un Tiñén que ya demostró en la primera jornada que no está aquí de paso le va a plantar cara y va a competir con todos lo hizo con Cartagena lo está haciendo con Gandía por lo menos en este primer cuarto Cartagena que ha confeccionado una plantilla muy completa y competitiva estará el seguro así es podemos hablar con él vamos a ir a un partido y ya queda un minuto para que acabe el primer cuarto anota también el segundo y se colocan a cuatro puntitos bordes que alegría verle de nuevo jugar y recuperado ya de esa lesión Vera pedrazo que no ha conseguido contactar bien con la canasta y ahora la contra rápida de Ontiñén la saca fuera para intento de lanzamiento de Castelló que acaba anotando desde el exterior para acercar a su equipo triple de Ontiñén 18-17 y elegir bien el lanzamiento han habido ahí tres pases rápidos buscando la mejor opción y al final ha sido la que ha logrado esa canasta que acerca muchísimo al equipo estábamos a seis puntos se han colocado a uno pueden incluso recortar e incluso ponerse por delante en el marcador latino-alemán ha robado que bien Requena y la canasta para recuperar ese error atrás en la anterior acción ataca Ontiñén rápido otra vez en la contra no ha podido recuperar Gandía ahí está la pugna bajo tablero el rebote para Gandía y de nuevo una nueva opción quedan cuatro segundos la tiene Requena en la penetración y la canasta que bien Requena ha sacado la calidad que se espera de él en estas dos últimas acciones para devolverle al equipo la ventaja de los cinco puntos 22-17 acaba el primer cuarto y bueno ese destello esos detalles que nos han dejado del jugador del que estábamos hablando me agradaría la última acción que podrían haber seguido en pases no sé si habrá sido acción de pas cero o es muy probable que apoyes es el pas cero y el segundo 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 dos pasos de los tres que yo quiero que eduquéis a la gente sí, sí pero es complicado técnicamente una reclamación didáctica es complicado de trabajar y es complicado de explicar porque tendrían que agarrar a Pau por ejemplo y posarlo ahí mireu mira te levantas un poquito ahora y haces un pase cero para la audiencia en el momento que agafes la pilota déjate estar déjate estar no, eso es en el aire ¿no? has dicho bueno, tenemos ya las estadísticas de este primer cuarto podemos ver ya a los aficionados ¿alguns de spots? qué bonito es venir en pareja es que pueden mira que me agradaría que tenguéramos una kiss cam ahora mateixa estaría sería espectacular ahora en el coronavirus la kiss cam está complicada luego te vas a cenar tienes también o puedes venir con los amigos esto no falla mal con el bombo jiji, jaja mientras podáis hacerlo hacedlo porque quién sabe si el día de mañana efectivamente bueno, como decía tenemos ya las estadísticas de este primer cuarto un Alejandro Requena en 9 puntos que ha acabat el partit de este primer cuarto muy bien en 4'27 ha fet 9 puntos y después estaba en Javi Merencio en 4 y Óscar Hernández también en 4 l'únic rebot sembla per estadística yo creo que está mal l'ha fet el propio el propio Óscar y por parte de los vinient el máximo anotador ha sigut Alemán en 6 puntos y después ya el segueixen amb 3 Castelló o amb 2 puntos López o Iborra Están a ben prou que dices en cuanto a las estadísticas de la federación en este inici de temporada y lo podemos comprobar Sí, efectivamente No nos veuen prácticamente llançamentos fallados cuando sí que han habido no aparecen rebots ni asistentes ni asistentes Sí que es vera es que ara estem parlant del paper zero i de no utilizar paper per tema de no traspassar-nos possible el COVID pero es que les estadístiques no están de la millor forma possible la higiene y todo bueno el resultado sembla que ve No apareixen balones recuperats ni perdus han hagut moltes pérdoles en aquest primer quart La millor forma de veure això és posant-les a fort i ja està i ahí ho tens al detall 22 de 7 per el Units pel Basque Gandia Ontiñet en l'ataque de Alemán ha recuperado Gandia otra vez Bordes indicando la jugada en el ataque cuando el Badalejo de nuevo arriba para Vera y ha habido falta personal Sí, el Gandia de Rosselló sobre Vera El Gandia intentan clavar molts balons interiors que es aún está teniendo ventaja y castigan de faltes a els seus interiors Segona personal Alejandro Vera otro producto de la fábrica de València Mucho producto de esa fábrica en este Unitsubel Basque Sí, Joao Vera Renguena Alvaradejo Joby Joan a mitges Joan es mig d'ací mig d'allà En infantil ya se'n van a la València Però deixa'ns Benjamí a Leví Sí, sí, això sí Que lo entrenaste tu? No, jo d'ahí he entrenat a Sergi Pórdic a un any tan bona Vale, vale A alguno més A Jordi I a Jordi Francesc Precisament L'entrenador L'entrenador de l'Ontinyent Que també és de la fàbrica del València Bàsquet Va ser entrenador Nico Un bon amic Ex-entrenador del Benidorm Prèviament Al partit Estava saludant A tots Els que han passat Per allí Perquè coneix a tots A Vera Requena Amb el propi Joan Estava Coneixer Casi és més Del Gandia Bàsquet Que de l'Ontinyent Casi, casi Bueno Rebote para Vera Palau para Bordes Largo arriba Para Requena Está Requena Emparejado con Castelló La saca Buscando la Posición de Bordes Otra vez Requena Se la va jugar I la han perdido La eixida oberta Sí Ahora ¿Qué has dicho? Eixida oberta Pues las eixidas obertas Ya no quiten pasos Tampoc Bueno Pues ahí ya Ya tens un hábito Que es pita Eixida oberta El baloncesto Está cambiando tanto Sí o no, Pau Sí Se hace primer Cada año también Un 3 o 4 enorme Sí, ¿no? Y la forma de su alta Me está cambiando muy Yo estoy quedando Me ya, Santi Busapio Sí Sí, sí Y Urrecones No tiene pudor ¿Obsoleto? Sí, sí, sí Yo estoy con obsoletia Menos mal Que tenemos a Pau aquí Para que nos diga Las últimas tendencias De este deporte Tan cambiante Ya lo dijo Pablo Lasso No tiene nada que ver El baloncesto de hoy Con el de ayer Ayer es Ayer Cuando perdió el Madrid Contra el Barcelona El Barcelona ¿Visteis el partido? Oh, sí Me extraña que saques tú Ese tema Vamos a ver una cosa En un buen emigre Escúchame Si el Barcelona No gana el Real Madrid Después de haber Fichado a Calates Mirotic y todo Mirotic estaba mal al Té Me da igual Mirotic no va a chugar Me da igual Me da igual El Madrid no ha firmado a nadie Prácticamente Bueno, Madrid Ya obtenía Jóvenes valores El Barça Pesa es un fichaje Y el Madrid 2 Esta temporada ¿Eh? Sí Que le aporta Un importante A Valencia A Valde Me sacáis el tema Este A Valde Ya lo sé Bueno Ataca Gandía Vamos a ver Si somos capaces Nada Ha robado Climent El balón Para el contraataque De Ontingen 24-20 4 arriba Para Gandía Llevamos dos minutos De este segundo cuarto En directo Telesafor La penetración Y la canasta De Climent Para acercar a su equipo A dos puntos Estuvo bien ahora Gandía en defensa Tampoco en ataque Con esa pérdida Ahí va Vera Arriba El medio ganchito Para adentro Anota Vera Que es Difícil De parar Ahí en la pintura Es un jugador Muy fuerte Y duro Que no te paga El contacte Y está demostrado Alemán Con bordes La saca para López Castelló No puede contactar bien El rebote para Gandía Se levanta Requena No anota La pelea frivolité No era necesario Yjetir ¿No? ¿No podría decir? Bueno Bueno El meo reyache Parla Santi Un árbitre Nos dice que por favor No vos claveu en los árbitres He sido yo ¿Eh? ¿Qué hemos dicho de los árbitros? No rey Un saludo a Juan Carlos Una puntualización Juan Carlos Juan Carlos Lazón Bueno ya tienes nada más De la boca ¿Ves? Claro que por favor No tienes tanta pista Tiene Ahora el pobre chique está marcado Es buena misma Y buena persona Para que vean los espectadores de Telesafor Tiene Tiene Hemos añadido a nuestro equipo técnico Un reloj Mágico Que tiene ahora mismo César Muñoz en su muñeca Muy bien Y le llegan todas las cosas Desde Pedro Sánchez hasta Juan Carlos Será Pertinés Todo Bueno Defendió Gandía hasta el límite No anotó Montiñé En 26-22 Gol es para Hernández Vera Hernández Defendido por Castelló Se va a levantar No anota El intento de rebote Que finalmente captura Climent para Montiñé Pase picadito ahí en el lateral Tiro exterior No ha anotado Es Merencio el que recupera el balón para Gandía La tiene Hernández Otra vez defendido por Castelló El pase para Merencio De nuevo Hernández Bordeando la línea de tiro libre Pase interior para Vera Que se gira Ya digo yo Que es difícil Difícil de parar Si Gandía Es capaz de conectar con Vera Con la ciudad Es falta o es Anotación prácticamente Segura Diría yo No, no puede No Es frau superior físicamente A Fiki Castelló Que debe De Chubal En el Junior De O'Neill Es el seu primer Ein Senior Y mientras parlaben Bueno Óscar Hernández Alan Clayhan Han entrado al parque También había entrado previamente Joan Hernández Per Sergi Bordes Bueno y tenemos un on Un 5 Un 5 Ahora mateixa Completamente Nou Podríamos dir El de Inisi También da A Zamora A Nain A Nain Pero Alan Se espera a Víctor Está haciendo unos gestitos Víctor De ¿Qué hartito me tienes? Bueno Verdad Nani Muñoz De esa carrera de falte Ya hay tiempo muerto Marco Oliva Hay tiempo muerto Va algo raro Algo Lo ha pedido Un tiniente Eso sí Pero bueno Algo va a tener que rectificar Porque sí que es verdad Que defensivamente Parece Que hay cositas ahí N'hi ha toquets No? César que millorar A ver Es veu que nosotros Som un equipo Completamente nuevo Jove En muchas imprecisiones De todas maneras Estamos buscando Dins Y estamos tragando Llegui Vantage A un tenis Puls fort Pero es de ver Que nos costa Un poco Ser consistentes Com a equipo Per hacer que estén Hay muchos Automatismes Que no están consolidados Que se perden Las referencias Que les ayuda A rebentar Pero contra Lo que tiene En ese aspecto Pues ve de ser Un equipo Més conjuntat Con jugadores Que se conocieran Més Y bueno Y Nico Que l'entrenador Que bueno Es un entrenador Ya con mucha experiencia Que conocen De hace muchos años Y que sabe 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 muy De la Lliga EVA Per tant Bueno Ell tiene ese Vantage Un estilo de juego Més consolidado La presencia física Del su equipo No es Ni de llum La del nuestro Pero él Trae partido En esos menús Intentando Forzando Entra Intentando Traer faltas Están Diz del partido Ahora mismo No somos capaces Nosotros D'obrir una brecha Tot y que tenemos Un potencial físico Superior a Llegui Un equipo Un equipo Com deyes Entrenador De Llegui Que podríamos Dir que Semblant En cuanto a Trajectoria Y en cuanto a Edad Latiforma A Víctor Rubio Los dos son Entrenadores joves Alrededor de 45 años Si Nico es mayor Que Víctor Estará por ahí Crecete 45 Nico Y si no recordé mal 42 Pues está mejor Conservado Víctor Lo habéis pensado Los cuatro Lo he dicho yo Yo no con Ningún entrenador Que conserve B Siempre la misma Película Es patís masa Es patís masa Bueno Víctor Ha estado siempre Es masas tres Bueno Ese triple Que no ha entrado El rebote había que cerrarlo No lo hizo Gandía Le cae el balón A Castelló Va a intentar el lanzamiento Pero no anota El rebote defensivo De nuevo Que cae En las manos De Rosselló Para anotar Dos opciones Hemos dado ahí Que no es normal Que eso iba a decirte Que no debería de ser así Hernández La jugada individual De Joan No ha entrado El rebote de nuevo Para Rosselló Que está ahora mismo On fire Ataque y defensa Castelló Limén Ataca Untiñén Y están Con un movimiento rápido De balón Aunque ahora Hubo un pase errático De Castelló Sobre Rosselló Que favorece a Gandía Porque estaba prácticamente Descolocada la defensa Estamos en 26-24 Llevamos cinco minutos De este segundo cuarto En directo Telesamor Desde el pabellón Este pabellón Desangelado Con el COVID Pero que Mantiene ese sonido De bombo de fondo Ese bombo de la peña De la peña del bigotet Están desubicats Están desubicats Están desubicats Sí, sí, sí El seu hábitat Su hábitat Tradicional Ahora es poder morir Precisamente el bombo De la peña del bigotet Y como he dicho Solen sentarse a la otra parte Muy bien Muy bien Qué buena acción Qué buena acción En el ataque de Merencio Penetración Canasta Tiro a tabla Fácil Lo difícil Joby Dice estas cosas Apúntalas Bañúl Es de Álex Requena El atre jugador En més gracia Exteriormente ¿Quién? Álex Requena Y Joby Merencio Son dos jugadores En més gracia Es de ver Yo pensé que Joby Ha de portar Més en el tir exterior Y a la Requena Més en els seus contra un Falló en ataque Londinyent Rápido ahora Gandía Arriba Hernández Con Pleijan Ahí está El holandés Serrante Buscando un pase Que ha interceptado Pliment Para cortar El ataque de Gandía El que no veig bé Molt concentrat Es a Unai Zamora No está No está En la seva intensitat habitual Ella es un jugador Molt intens Y hoy no está Molt concentrat Otra vez A punto de perder Gandía Pero el balón Ha caído Para Es lo millor Para hablar regular De uno Para que pase una balancía Suele pasarte Es que Unai Zamora Es el meu lledre Cada vez que pega La rajada Pam El chico No ha rajado Unai no rajaré mai Porque Es dos saben Lo que han pasado Sí, ¿no? Sí, sí Duró un momento Unai treballa molt Para estar honesta Lo ha conseguido Lo ha conseguido Lo ha conseguido Bueno, ahí está Joby Con el bloqueo de Oscars El lanzamiento que han entrado Ahí se levanta Oscars Inmenso Con esos brazacos Que tiene Pero no ha podido Es enorme Sí, pero si no acaba en canasta Como si no fuera enorme ¿No? Sí Es que me di 2.11 Y pesa 140 kilos Que levante la mano Quien ha pensado en Miller Hace dos minutos No ¿No? No ¿No, Pau? ¿Mar? ¿No? ¿Solo yo? Es que son 19 añitos de Oscars Es que comparar a Miller No, no lo he dicho No No lo he dicho por Oscars El poste He dicho en general En los dos últimos minutos He dicho en los dos últimos minutos Debe tener pinganillo Ha dicho Mañuel me está rajando en la tele Pues ya van dos acciones Bien de Zamora 30-24 Físicamente Todos os pareís mal Al short de la nevea Nicolás Jokic Pero después está Aquellis son parables más shorts ¿A quién? A Nicolás Jokic Muy bien Jokic Ese que es portugués, ¿no? Santi Sí, gran jugador Jokic Vamos Kleyhan Ah, por Dios Rebote Kleyhan Y ojo al codito Y a la falta Bueno Pero finalmente va a ser Falta de Klement Anem a batechar a Alan Kleyhan Alan Kleyhan Tampoco está más afibuí, ¿eh? Alan No No? Vale Está regulera A ver qué pasa, ¿no? Dos o tres acciones ya clares Sí, sí Podemos de cabrechar Tenimateix A ver qué pasa En imagen El Tenim en televisión Y se le nota que no está contento Aquí se parece Kleyhan En Pau De la NBA Dilo A él mismo A Peter Kleyhan A Peter Kleyhan Joder de Sacramento No, no Joder Merencio Muy bien Ahí tiene que aportar ahí Muy bien Merencio 33-24 Máxima diferencia Eso es Iba a decirlo Tres minutos para acabar Y para llegar al descanso Desde Primer partido De Gandía Después de la COVID No ha entrado El rebote Palmeo De Oscars Y le van a indicar Que es buena la canasta Por haber tocado la red, ¿no? Se ha enganchado Se ha enganchado Lo que tiene es ser tan alto ¿Qué mide Oliva Oscars Hernández? 2'11 Nos decía Pablo 2'11 Tú y yo 2'11 2'11 Iba a decirte 2'11 Es como que me subo Al bec De Banyuls No, al bec No, al hombro Al hombro Yo en tú no puc Vale, sí Se me hace mucha gracia La imagen de César Flaqueando en el rebote Es verdad, César Es veu tan sobra físicamente Tanta ventaja Que a volte de confiar Le porten rebote Eso es Playhand No ha notado Rebote Ahora Oscars Y la canasta Inmenso ahí atrás Ahí abajo Inmenso Oscars Dos seguides Pero no callar boques También Pero así en esta tabla Yo espere Que pase durante todo el partido Y toda la temporada Que los jugadores en direct Que nos callen los boques ¿Quién es el jugador? Le voy a lanzar una pregunta Al público que está en su casa El jugador más alto Que ha jugado en el Candía César no va a decir algo Pero se va a pensar Yo tengo mala memoria No, no Yo se lo he dicho Para que conteste él Pero Oscars Están en el top 5 Están en el top 5 Podría ser Podría ser Incluso en el top 3 No, no Sí ¿Qué mide Trigueros? No, Trigueros no fa 211 Se fa 28 Pues ya está Bob ¿Qué me dice? Bob Yo pienso que es Bob 2.15 ¿Qué Bob? ¿Qué Bob? Bueno, va a ser un jugador Que no va a callar mal ¿Quién es Bob? Es un chico holandés No, creo Ah, bueno Ah, está viviente en el Candía Ah, sí Creo que va a venir a vivir la familia Villalonga Trobo de recordar Que Ismael Vavore Ismael lo confió Y después va a hacer No sé, algún perípode Ya tengo problemas de esquena O de geno Ya tengo problemas en el básque Y de cadera también Ahora está retirado Vale, entonces ¿Quién es el más alto? Bob, va a ser un jugador No... Ah, que jugó muy poco Sí, no sé Tú te referís A las referencias ¿No? Que van a jugar Pues Nani Guerrero Y cosas de esas Nani Guerrero era un 2-7 Muy bien De la época Es que claro Tiene en cuenta que la gente ahora creyó ¿Han visto? Sí Sí lo sabe La gente ha crecido más Nani Guerrero era un 2-7 Y una planta física impresionante El primer gran pivot Que firmamos ¿No? Sí, sí La temporada Es tres entrenadores De primera división ¿No? Ernesto Delgado Impresionante Ernesto Delgado va a ser el tercer Sí Juan Díaz el segundo Y Navarro el primer Es como si Yo le pincho para que él Pam Suelte el capítulo Que tiene en mente De su libro Bueno, ese capítulo Me ponéis toda Gandía Porque ya va a ser Presente Edad contemporánea Bueno, Kleijan Intentando el triple Para devolver el golpe De un tiñente En la última acción 37-31 Con un minuto y medio Para llegar al descanso De este partido No tenemos ni bar En el pabellón Este, Marc ¿No? No puedes decir Me voy al bar A hacerme un café No No puedes Yo sé que ya Més de uno En concreto La Peña del Bigotet Que está muy enfadada En ese tema Que no ni a escabar Ahora mateixa En el pabellón Pero bueno Hombre, yo voy al bar Y mantengo la distancia ¿Qué pasa? Portem la gotelleta A la agua Y arreglado Que no pasa nada ¿Cómo va a pasar? Bueno, un tiñente En ataque La bombita Y para dentro Dos puntitos más Que hacen que Un tiñente Mantenga ahí La distancia Es un equipo Que no le perd La cara Al partido En defensa Remant En canvis En atac Oberts Un equipo Que aprofita Al máximo Y le aseues Al su potencial Ahí están Se n'habitó Pero ahora Ya están En otra vuelta A cuatro Aplicaditos en defensa Hernández Le han metido ahí la manita Recupera a Óscars No vuelve Óscars Ahora Me está gustando el chico Me está gustando Hernández Que tiene 18 Sí, sí De 9 18 años Pero que tiene un plantón Tremendo Y en este Liga Bueno, pues va a hacer cositas Y estaba llamado a ser el suplente de Vera ¿No? Está Precisamente Estamos viendo el cambio ahora mismo Entre Vera y Óscars Yo pienso que Fins y todo En un equipo clásico Poden jugar los dos juntos No tenemos que no tirar Pues mira, efectivamente De ahí sí Dani Muñoz Y ha entrat Óscars de 9 Y serán él y Vera Els que es queden al camp Y ha entrat también Sergi Bordes Per Jovi Merencio Yo creo que Es la posición del 5 Que es la posición Que es la mejor jugarta Tenida actualmente En la plantilla Dices tú Que podemos jugar juntos Bueno, de hecho Estamos juntos Sí, Álex Vera Puede abrirse más También es un jugador Que no tiene mucha lateralidad Para defensar Jugadores baixíssicos Ahí puede batir Pero bueno Puede jugar de cara Apura Antoñente Hasta el último instante De su posesión Para anotar Lo hace sobre la bocina De la posesión Cuando van a quedar 5 segundos Únicamente para que Gandía Ataque Con 39-33 6 arriba Con 39-35 4 arriba Para Gandía Y 5 segundos Para llegar al descanso Y Óscar 5 segundos 5 segundos Pero la mitad Un saludo a los 17 Un saludo a los 17 Y a los que se habrán quedado Pero si eso es de chino Pero si eso es chino Mira Unos 5 segundos Una semana que vemos Porte uno cada uno Perfecte 5 segundos Te agafémos la palabra ¿Eh? Oströ, es que reloj Estoy enamorado de tu reloj Telesafor que está poniendo A todos nuestros comentaristas Los mejores elementos Para poder venir aquí A contarles Lo que ocurre en el pabellón Quedan 5 segundos Rápida Hernández Y pudo haber No, hay falta Vaya Y serán dos tiros Falta clara Dos tiros ¿Qué opináis de esta acción? Sembla un poco Como si fuera el final del partido ¿Qué opinas de esta acción? Yo que el marcador del test No ha corregut Aparte 5-5 creo que marcaba Sorpreneu que Un poco raro A mí me ha agradat El detalle táctico Que gracias al test morto Ha podido correr Ser chivores Per la banda Y destruirle la presión En la treta Bueno, quedan 5 segundos Primer lanzamiento anotado De Hernández 5 arriba para Gandía 40-35 Poden hacer falta Que no sigan tía esportiva Pero teníme en cara Tres per al bón Bueno, lo ha fallado Vamos a ver Que hace un tiñén rápido En la contra La defensa de Gandía Colocada No me digas Falta No, no, no No ha pido falta Ah, final No, que le diga el árbitro Ahí corriendo rápido Ha tropezado Ha tropezado Bueno, pues final Final de la primera parte En el pabellón municipal de Gandía A la que se llega con el marcador 40-35 5 puntos arriba Para el equipo de Víctor Rubio Nos vamos al descanso César ¿Con qué sensación? Bueno, la sensación es que Peca un Gandía superior a lo un tiñén Pero también es de veres Que a nivel de complementar-se Y más saber si el llibre del segundo entrenador Evidentemente lo un tiñén En eso está por delante de nosotros Nosotros en algún momento Sobretot en la primera parte Que hemos cometido muchas faltas Que a propiciar que anaren a la línea de tirs lliures Ells han viscut Deixar renda de tirs lliures Pero es de veres Que después han sabut Lleixir Buscar on tenim Nosaltres Les ventatges En el joc interior Oscar s'ha aprofitat Durant un moment Requena també Vera també Esos tres jugadors El nivell físic que tenen No poden ser defensats 8x8 Per estos jugadors Ahí está la clau Tornar a insistir Tornar a insistir No solo es per a jugar d'esquena Sinó per a trobar espais Per a que Merencio I Requena Puguen tirar en més comoditat Joana Hernández També pot tirar en facilitat Bueno En principi No está mal Donat que nosotros Som un equip jove i nou I ells Un equip més Ascentat Com a equip Pau Com a bé ha dit César El Gandia Apareix més superior A nivell físic Sobretot En la parte interior Home Hem tingut moltes ventatges Tant de Tornar bloques Directes En les caigudes Que l'Ontinyent No ha sabut Tancar-se Sobre els nostres interiors O bé també Clavant balons Interiors Després Després De bloquejos Indirectes De flex Després L'Ontinyent En atac Ha estat Molt agressiu A fer que Ens provocaran Moltes faltes La majoria De tirs On han tirat Si no M'equivoque Huitis lliures I en la segona part Hem d'intentar Ser més Agressius En defensa De l'U per U Sobretot Per no provocar Tampoc Cachudes Tant llargues Que ens castiguen En llançament De tres Y seguim castigant El chac interior De l'Ontinyent Oliva Estadísticas Estadísticas Y oficiales Bueno El marcador Lo podéis ver 40-35 Con 10 puntos De Óscar Hernández Con este final De cuarto Bueno En plan Anotador Y reboteador 9 puntos Tienen Alejandro Requena Y Joby Merencio Por los 6 De Alejandro Vera Para l'Ontinyent El máximo anotador Serà alemán Con 11 puntos Luego ya muy alejados Están Yborra con 6 Catala con 2 O Castelló Y López Con 3 puntos cada uno Pots dirnos Quants tirs lliures Han tirat en el primer quart Porque pense que Es una dada significativa Per a lo que es Un quart de bàsquet En la primera meitat Sí, sí 12 tirs lliures Per pal del Gandía Per 8 Per part de l'Ontinyent Si les estadístiques Estan bé Que crec que no 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 Eso es la primera parte En el primer cuarto En el primer quart Soles Ja en tira Més de 10 Bueno Anem a vore Uns consells Publicitaris I tornem En uns minutets En uns minutets En un quart de bàsquet ya los nuestros seguidores, ya nos preparamos, porque está a punto de comenzar ya la segunda mitad. Estaba hablando ahora precisamente con el segundo entrenador del Units por el básquet, en Manu Herrero, porque ellos están manejando también las estadísticas, exactamente las mismas que nosotros, y hablaba precisamente del mismo, que no entiendo como este año van a poder jugar con estos datos, porque están todos completamente mal. No hay ninguna dada llevada del resultado que estiga feta correctamente, porque este año entre otras cosas no hay menos árbitros de tabla ni menos gente de tabla, y además me explica que lo hacen todo a través de una tabla chico, como si fuera un móvil, no es un ordenador, y es complicado poder añadir todas las dades en directo. Es la problemática. Cuando lleguen al nivel de pasar estadísticas a mano a gigantes del básquet, hace 30 años, en ese paullón de arriba, apuntando con palitos cada vez que han... Sí o no? Sí, sí, sí. Eso, eso, eso era eso era riesgo. Artesanía. Eso era artesanía pura. ¿A mí qué me van a contar? Con una tablet ahora hay cinco personas ahí. Pero ¿por qué no está...? Estaba mi amigo Raúl esto. Ahora, cada vez que te pregunto estadísticas, ¿qué? Pasando. Les tienes que portar en los palets, confes tú. Pues los palets. Palets. Tornaré más palets. Palets. No, los puntos en principio deben estar bien, digo yo. Palets volta. Pero bueno. De verdad. Ya está. Ya empieza. Ya vamos. Me hacéis... Me hacéis... Cinco arriba, Santi. Decir cada cosa. Bueno. Eh... Quinteto. Vamos allá. Alejandro Requenas, Joan Hernández, Javi Merencio, Dani Muñoz y Alejandro Vera. Son cinco jugadores que comencen en esta segunda mitad. Bueno, primera falta personal sobre Hernández. La cometida por... Creo que es Climent. Están en la otra cancha. Me está quedando Cegato. Pero va muy bien. Bueno, pues balón para Gandía. Vera sacando al exterior para Merencio y el triple. Qué bien empieza el partido en esta segunda parte con el triple de Javi Merencio para colocar el 43-35 en el marcador. Era la falta de Isaac Catalá que en el primer partido no va a chugar. Juega un tiñen. Arriba para Rosselló. Defendido por Vera. No, creo que es Soler. El emparejamiento entre los dos ha podido zafarse de la marca de Vera para notar un Rosselló que está muy activo y acertado en el partido de hoy. Está feo un partido. Buscando para ver al reverso el medio gancho, la tabla, no entra el rebote que captura el mismo. Otra vez el ganchito, otra vez se queda corto, la pelea en la pintura y el balón que va a favorecer a un tiñen en esa acción que pudo haber acabado en canasta de los gandieses pero que finalmente favorece al equipo visitante. Estem en un 5 inicial en este tercer periodo de molt més baixa pero muy más móvil. Los dos interiores son jugadores que podrían jugar más de cara fins y todo tot y que son amplios de las esquinas son fortes pero bueno, estamos adaptándonos un poco a eso que nos ha hecho mal a las penetraciones, jugadores que pueden ayudar más con Dani y Vera. Ahí está la ayuda de Dani que ha motivado la recuperación. En la salida del balón rápida y falta, claro, de Rosselló me golpeo con la cadera para evitar el ataque. Muy buena defensa anterior, sobre todo arribando a las dos aixudes. Sí, lo que hablábamos, Óscar, por ejemplo, y el Badalejo, esas acciones se costan mucho más en defensa, también los deberes que son más grandes pero nos han hecho mal en las penetraciones y no arribando a las aixudes de los interiores. Y Joby, que es un gran jugador defensando líneas de pase y llegando a las segones aixudes. está en medio y Apu furtará el balón y corre al contraatac. Eso voy a decirte y atacando también. Anota el primer lanzamiento desde la línea de tiro libre 44'37 es la distancia ahora de siete puntos que tiene Gandía en el marcador con ocho minutos cuarenta segundos para acabar este tercer cuarto. En directo Telesafor desde el pabellón municipal de Gandía anotó el segundo. Sin punts pero ha comenzado la segunda parte de Joby. Bueno, inicio de la segunda mitad pero a Joby Merencio que, bueno, está demostrando un poco también pero aquí a Bingut y ese choque exterior junta Alejandro Requena. Ahora las noticias también son a dos, tres. Sí, mira, y para los furtá por Requena y autopase. Muy bien Requena que se para otra vez en la línea de tres y anota para hacer ahí jugadita de jugón. Sí, sí. Acción de jugón. La robo, la paso por debajo de las piernas y encima te meto un triple que rompe un poco el partido ya. Once, es máxima ventaja. Once arriba para Gandía. Sí, y el Gandía con Begué está presionando siempre después de Tic Llure. Y también vas a decir porque este triple de Alejandro Requena antes la ha fet igual y la ha fallat y habíeu dit que era una frivolité innecesaria. Sí, sí, es de veres. No, no. Innecesaria e iba a cero mes voltes. Innecesaria creo que no ha dicho nadie. No, hemos dicho no, innecesaria no. Porque si entra es necesario. No, no, pero de todo menos este tipo de jugadores a mí me agraden porque es que no es el estilo y van a fallar o no fallar sigan mi lectura o pichos de partida y son fichados a ese estilo. Lo han fichado sabiendo que hace eso. Sí, son estings que tenía la impasa Chimo Ródenas y ahora es un Vitex. Efectivamente. Y queremos tener un jugador así. Y es bo tener un jugador así que trenque un poco el guión. Exactamente. Bueno, Antigén lanzamiento pedía falta personal Climent pero no ha habido nada. Ahora veiem la diferencia es que Dani com a 4 pot votar después de explicar en Rols o en las caigudas está muy más rápido que a lo mejor el Valadejo o Oscar, ¿no? Entonces ahora estamos encontrando en defensa pues eso mucha movilidad y muchas recuperaciones. Antigén prácticamente no aferres en estos tres minutos casi que poten de jugar. Requena que pide el balón está calentito Requena busca con Dani el pase para Joby Merencio le cae a Hernández de tres no anota el rebote bien Vera poderosísimo ahí en la pugna arriba el pase lateral con Dani otra vez Requena se la va a jugar él está buscando un pase consigue conectar con Hernández otra vez Requena tuya mía el triple que vuela y para dentro sí señor sí señor Requena anotó Requena dos triples consecutivos para romper definitivamente no lo sé pero por lo menos de momento el partido y colocar esa ventaja de 14 puntos en el marcador cuando quedan 7 minutos para que acabe el tercer cuarto parcial de 11 a 12 en tres minutos muy buen muy buen inici de esta segunda mitad los jugadores muy más enchufados y en un bueno en un Alejandro Requena comenzaba muy bien Joby Merencio en 5 puntos consecutivos y seguits y bueno le ha seguido Alejandro Requena en 6 dos triples la clave ha sido el cambio de actitud sobretot darrere hemos estado mucho más intensos cambiando en el bloqueo llegando a segones ayudas y eso nos ha permitido fortar balones y correr al contraatac después hemos contado en la chave tres triples dos de Joby perdón uno de Joby y dos de Requena y la antiesportiva que ha hecho los tis lliures Joby antiesportiva no ha sido una acción normal de los tis nos agrada es maneja muy rápida arriba muy más a las ayudas y en eso está aconsejiendo gracias a la defensa agarrando ritmo en el tiro así es y se comienza de nuevo el encuentro continúa después de este paró que ha hagut cuando quedan todavía siete minutos de este tercer cuarto y en un marcador 51-37 para el Units para el básquet Gandía Alemán en el lanzamiento lo ha notado uy ese palmeo creo que ha sido de Melencio me parece entre todos entre todos entre todos se han palmeado y bueno que mala suerte se ha metido ese balón para adentro 51-39 con seis minutos y medio para acabar el partido rebote para Ontiñen en el lanzamiento exterior de Gandía ataca Ontiñen lo hace por mediación de Castelló defendido por Requena muy encima de él la tiene y borra con Climent Alemán defendido por Melencio el lanzamiento exterior que no entra el rebote que hay que cerrarlo no lo hace Gandía sí Ontiñen ahora no son tan tan perillosos porque no son capaces de rebasar en un contraú todos los jugadores que están a la pista son dos defensores de cara por tanto ahora Ontiñen no te capacita para generar perilla en ataque se la jugó catalano entró ese lanzamiento exterior balón para Gandía está Hernández buscando a Vera recibe Vera poste bajo el reverso qué bueno 1-2 el pase y la conexión perfecta con Dani para anotar dos puntitos más que colocan al Gandía a la mitad que estamos de este tercer cuarto 53-39 Andy López que ve de fer de ese punt de ese reboche y 30 valoración no está Poguen en absoluto ni en Vera ni Oscar está desaparegut tres punts cuarta en toda la primera mitad ahora mateix Andy López ojo con ese triple que vuela que no entra en la canasta recupera finalmente Catalá aunque falla el lanzamiento Javi Merencio rápido a la contra Requena que está calentito amaga el triple dobla pase en el interior ha caído no sé si mal bien Dani Dani Muñoz no cree que tarde molen sentarlo Dani Muñoz no porque esté haciendo mal todo lo contrario pero está buidándose a un nivel físicamente que bueno que le queden pocos kilómetros en la pista si no descansa Bueno pues pide pide cambio Víctor Rubio Marco Oliva Efectivamente Oscar Hernández el que está a punt de está preparándose para entrar entra per Alejandro Vera que también está dosificando porque sabemos que Alejandro Vera está tocando Aplausos del público a Vera que está teniendo acciones llamativas en el poste bajo de calidad de fondamentos ¿no? Sí, sí es un jugador de molta qualitat I Dani Muñoz el jugador format así que portaba dos años jugando en paterna que es un prototip molt paregut a una Isla Mora jugador defensivo que carrega molt el rebot ofensivo sobretot i molt intens Sí els dos van jugar de cinc en la seva època de menús després van anar obrint-se gradualment conforme han passat els anys de Dani Muñoz dir que bueno és de la quinta de Sergi Bordes i aquest equip en Alevi va quedar tercer de València va perdre en semifinals contra la València Basque era un equip molt competitiu i bueno ell ha continuat desenvolupant-se molt físicament un jugador molt fort com que potser i que a la Fiat trobàt el seu huec ...cuasi a Gandía. Bueno, que tiene enfrente también jugadores de un físico como Climent... ...fuertes, potentes, ahora le ha frenado con falta... ...saca un tiende desde línea de fondo, va a buscar la penetración... ...o que tiene que sacar finalmente ese balón para Iborra... ...en el lanzamiento errático, que captura López... ...defendido por Óscar Fernández... ...tiene que doblar el pase, picado otra vez para Iborra... ...que la saca fuera... ...con catalán, alemán en el lanzamiento, en el pase... ...que finalmente se pierde por la línea lateral... ...diría yo, no sé si por imprecisión o por buena defensa de Gandía, César. Bueno, ahora mateix el ontiñent... ...té el problema de que ya no té la comodidad de la primera parte... ...no están los hábitos, pitan tant, también es deberes... ...y también es deberes que el equipo que anía sobre la pista... ...el nostre está a un nivel d'intensidad molt más... ...en dos marxes más de velocidad que estaba la primera parte. Bueno, ahí va Javi. Doblando el pase para Hernández. Se levanta... Eso en la primera parte era falta. Ahora nos falta. Ha bajado el listón. El contraataque rápido para Alemán en el intento de canasta... ...para la falta personal, creo que de Requena. Corrígeme, no, falta personal de Requena. Que ha frenado ese contraataque. Estamos en 15 puntos de distancia para Gandía. Y quedan cuatro minutos para que acabe este tercer cuarto. Tercero de Requena. Entra Unaiza Mora. A seguir la base intensita defensiva. Estamos bien, ¿eh? Yo creo que el equipo está dando una buena imagen. Y apretando ante un correoso ontiñente, ¿eh? Todo hay que decirlo. Es que da Javi Merencio para jugar eixe joque exterior... ...junta a Joan Hernández, evidentemente. Y al entrar Unaiza Mora en Dani Muñoz y Óscar Hernández... ...bueno, la parte interior está molt més coberta. Ha fallado Alemán el primero. Ha anotado el segundo, el base del ontiñente. Que acerca a su equipo a 14 puntos. 5-4-4-0. Cuatro minutos para acabar el tercer cuarto. Hernández. Ahí está haciendo de las suyas en el intento de penetración. La saca para Óscars. Ha votado. Le han invitado un ataque, ¿eh? No, no, no. Bueno, sol pasar que hay jugadores como Óscars, que marquen molt les acciones desde el punto de vista técnico, que son molt visibles, pues, muchas veces los árbitros, pues, claro, es costa menos... lo veuen más rápido y, claro, solen caure faltas de este tipo. Pero bueno, yo, para mí, pienso que el defensor no tenía la posición guayada. No, está en movimiento. Ha funcionado un vol para entrar y ha querido ataparlo y ya está. Bueno, juega el ontiñente. Con Climent buscando ahí un bloqueo. Tienen acción de dos contra uno. A ver cómo sale. Dobla el pase para Iborra. Le cae a Catalá. De nuevo con López. Buscando ahí enfrentarse a Óscars. Pero hay falta... No. No, el final de posesión. Se ha fet mal Óscars Hernández en la cara en un choque en Andy. Pero... Estaba Andy López ahí en sancción, pero es panón para Gandía. Sacará Zamora. El público que, bueno, está ya contentito con lo que ve en la cancha. Público de Gandía, evidentemente. Estén defensando muy bien. Arriban tales ajudes. Después arriban tales recuperaciones defensivas y no pueden a la mateixa ontiñente. Tiene Dani, se la juega individual. Pudo haber falta. No indica nada el árbitro. El rebote ha sido para Iborra. La contra rápida de Climent. Se tiene que frenar con la defensa de Hernández. El principal defecto que tiene en su choque es que siempre ha atacado a la sopa más guerra. Alemán, que buscó la penetración para una canasta fácil, pero se encontró con una falta personal que impidió esa canasta. La falta creo que ha sido de Dani. Y hay cambios. Marc, en el equipo gandiense. Hay cambios. Sale Joby, Merencio y Joan Hernández y entren al parqué Alan Clayhan y Sergi Bordes. Los productos de la factoría gandiense de la cantera. Bordes, Clayhan. Y que ya tienen un... Este año, Banyuls, no... Bueno, Clayhan ya lleva tres añitos, pero sí que Bordes va a tener más protagonismo que el año pasado, seguro. Y el anterior. Bueno, es la misma pareja de bases, ¿no? Pero el rol de Sergi pot aumentar, sobre todo porque, bueno, el equipo va a jugar de una manera diferente, va a jugar con mucho más ritmo defensivo y claro, ahí Oskar tiene que... Joan tiene que tener más minutos de descans. Y Oskar Hernández que le ha demanat el cambio a Víctor, per això ha entrat de nou Joby, Merencio, que en principio había eixit. Bueno. Per que se ha fet mal en el Joby. Está sangrante ahora mateixa y Nuria está mirando a ver qué le pasa. Nuria Sanfelix, fenomenal profesional. Alemán que falló desde el lanzamiento de tiro libre. Clayhan con Merencio. Pase picado para Vera. Ahí ha de castigar. Poste bajo, dos contra uno. Consigue sacar un pase a la Remanguille que al final le cae a Zamora. Lanzamiento desviado y rebote para Ontingen que sigue plantando cara, que no quiere dejar que el partido se rompa. Está 14 arriba Gandía, pero sigue peleando, sigue luchando Ontingen. Tipo, insisto, correoso. Lanzamiento de 3 que no entra. Rebote para Rosselló. Buscaba un pase que no pudo conectar con su compañero. El rebote que le cae a Joby Merencio. Rápido para Vera. Otra vez ahí en el poste bajo. Y otra vez el reverso. Y otra vez remontando línea de fondo. Pero antes hubo falta de Andy López. Tercera falta personal. De Andy. Andy López, que como decíamos, está desaparecido a diferencia del que va a hacer en Cartagena, que va a ser uno de los jugadores más importantes de Ontingen. La mesa de anotadores, que parece la recepción de la Seguridad Social. ¿No? O de un banco. O de un metraquilato. Sí, o un cajero. ¿No? Buenas tardes. Deme el extracto de la cuenta. ¿Sí o no? ¿No parece que en un banco o algo? Sí, sí. Con el metraquilato ese. ¿No, Bayuls? Es que está en todas partes en eso, un bache. Sí, es una cosa que se ha... En la oficina lo tenemos también. Ah, sí, en la oficina. Crejan, ¿dónde vas? Al hueco. ¿Dónde vas? Bueno, no. A mi hay un Andy, pregunta. Lo voy a picar. A qui lo sabe. Hay un Andy por la pista. ¿No? Un jugador, Andy. ¿Quién Andy va a venir a Gandía? En la Lebor. ¿En qué? En la Lebor. Un Andy. Andy. Andy o un Andy. ¿Va a jugar en Gandía? No, va a visitar Gandía en un altre equip. Ah, un altre equip. Un altre equip, home. Pero un Andy famós. No, es que quiere que le diga yo quién juega en el Breogán. No, mira, el duele pistas. En el Buresa, GBC, temporada 2007-2008. Andy Panko. Andy Panko. Pero el después va a ser en mi pie de ACB. ¿Señor? ¿Con quién? ¿Con qué equipo? En la ACB. Yo no lo recuerdo, pero... En el Buresa. En el Buresa también. Va a ser subcampeo de la Lebor. Va a puchar en el Buresa. Sí, sí. Y siempre va a impuchar. Ahora Matisa no recuerdo si va a ser en mi pie. ¿En el Buresa o en el... Ahora vamos a dar un tiempo... Yo pensé que fue en la Brada. Un momento. En cero coma, en el reloj de César. Aparecerá la respuesta. Mientras tanto, seguimos con el partido que se ha colocado a 18 puntos, Gandía. Faltando un minuto para que acabe el tercer cuarto. Máxima diferencia entre ambos equipos. Se ha roto el partido. Allá va Nuria con el hielo. Para tapar esa hemorragia. Tras el golpe recibido por Oscars ha fallado otra vez el lanzamiento desde el tiro libre catalán. Y nos queda un minutito. Fíjense cómo está la grada, cómo está el pabellón. Ahí, como pueden ver, marcadas los asientos donde no se puede sentar nadie. Y hemos pasado, pues eso, de casi mil espectadores a doscientos y pico. Juega Gandía con Clayhan. La saca afuera para bordes. Busca un triple y pum, va. Es opofero, ¿eh? Qué bonito. 21, dale. Partido en calda a la mateixa. Va, roto, ¿no? Rotísimo. 61, 40. 21, arriba. Estamos ahora en modo paliza. Y quedan 30 segundos para acabar el tercer cuarto. Defiende Gandía. Rosselló que se levanta. No anota. Rebote para Merencio. 27 segundos. El baloncesto nunca se sabe. Mira, ayer el descanso en el clásico. 21, arriba y aún hubo partido. Voy a posar a cuatro en el último cuarto. Normal. Normal el Madrid siempre tiene... No, hay que pelear hasta el final. Ontuñente, arriba, la bomba para adentro. Y Tenerife le remontó 26 puntos en el último cuarto al... Al Murcia. Playhan, falla. Atentos al rebote y el lanzamiento. ¡Buaipa! La hemos visto alguna de esas, ha estado a punto ahí de sorprender desde su propia cancha ese último lanzamiento. 6-1-4-2. Llegamos al final del tercer cuarto en el pabellón municipal de Gandía. en directo ofreciendo TeleSafor este partido post-Covid con una ventaja clara. 19 puntos para el equipo de Víctor Rubio que quizás se haya relajado en los últimos segundos de este tercer cuarto, Banyuls. Bueno, no, 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 no penso que siga res. També l'Ontinyent ha de trobar alguna cistella com esta última que ha hagut. L'equip ha estat molt, molt bé en, en, en defensa. Recordeu que Soles en este quart l'Ontinyent ha pogut aconseguir set punts. Això és mèrit, mèrit, si no de mèrit o no tinguem mèrit de la defensa de l'equip de Gandia perquè ha aconseguit equilibrar molt bé el balanç dins-fora, les ajudes dels homes de dins molt més físiques amb Dani Muñoz i amb Vera que ho eren en la primera part i a partir d'ahí això t'ha donat molt de ritme, té possibilitat no hem acabat la veritat que molt 10 contra 0 però sí que hem acabat amb tirs fàcils el tir de 3 ha estat més clar i bueno, a partir d'ahí hem agarrat el ritme. Defensa i tir ens han donat la possibilitat d'anar de 9 punts quan afrontem el darrer quart. I en aquest últim quart quan queda un minut perquè comença l'últim periode del partit, ara mateix el màxim anotador continua seguint Alejandro Requena que amb aquests 6 punts que ha fet a l'inici de la segona meitat es posa en 15 punts 14 per part de Javi Merencio també 10 punts d'Oscar Hernández que ja hem dit que ha demanat el canvi perquè s'ha trencat un poquet el Javi de la segona de la segona Parece que además de su relación por ser hermanos con Tano, que ha sido seguramente una de las figuras más importantes del baloncesto en Gandía, son dos personas con una importancia capital en el deporte de la ciudad. Y no es baladí lo que estoy diciendo. Fina Gomarque fue incluso presidenta de un equipo de baloncesto, del Sapor, en el que César Bañol fue protagonista, con Manolo Valls, marido de Fina, y Cayetano, jugador importante del gran Gandía de los 70, y además directivo de la Federación Española de Fútbol y de la Federación Valenciana durante muchos años. Desde aquí el recuerdo para los dos, y para la familia también. Yo creo que Cayetano va a arribar a jugar en segunda división, en Salamanca, no sé si... Sí, sí, pero digo que como futbolista y luego como directivo, ¿no? Yo recuerdo que el delegado de la Española, Sino Livanova, era el capo, era uno de los importantes tresores de la Valenciana. A nivel de la Española, muy bien relacionado. Sí, porque participó además en muchísimos campeonatos internacionales como delegado de las selecciones inferiores, y además una persona, bueno, pues amable, cariñoso siempre, el recuerdo para Cayetano y para Fina también. Eterna sonrisa de Fina Gomarque, y además en este pabellón. Va por ellos. Estamos en 63-44, compañeros, con 19 puntitos que no van mal para que este sábado se ponga bien. Es un sábado complejo, con amenazas de reclusión, pero... Bueno, no reclusión, ¿eh? ¿No de qué? No, estado de alarma, pero a motivar toque de queda. Bueno, reclusión de 12 a 6. Dice Bañulsa, al empezar, te haces mayor cuando te da igual que hagan eso. Sí, sí. ¿Eh? Cuando te dicen de 12 a 6 a dormir, y digo, bueno, vale, me da igual, pero la gente... Gracias por recordarme. La gente joven, ¡buah! Que pase ahí, que bueno. Muy bien. Bonito pase de Albada Lejo para la canasta, que coloca al equipo en 65-46. Roto el partido en el tercer cuarto. Pau, lo hemos dejado titiritando el partido en ese tercer cuarto. Una buena defensa y acciones de mérito ofensivas. Tercera recuperación seguida de Joby. Toma, y Canastita para adentro. Está muy rápido en la recuperación Joby, ¿eh? Muy rápido. El Javier Itaban se anticipa. Y es muy bien, sobre todo, en defensa. En la carta también, sobre todo, en lo que ha hecho el director. Pero en defensa, en la recuperación y en las chubes, es espectacular. Bueno, y Mar, tiempo muerto de Ontingen, que quiere, bueno, no sé si frenar, pero por lo menos darle pausa a esto que está pasando. Intentar recomponer, por lo menos, lo que le está ocurriendo a l'Ontingen. Un Ontingen que sí que hem vist que durante la primera meitat no le ha perdut en ningún moment la cara al partit, pero sí que es de ver es que al començament ya de la segunda meitat, amb esos 11 punts entre Joby y Requena, bueno, ya s'ha vist desbordat i poc ha pogut fer. Un itx pel bàsquet de candidat que hem... Bueno, ha millorat moltíssim de la primera a la segona part. Sí, sí, el ritme defensivo no té res que vore. La primera part, bé, el ritme l'hem marcat més d'Ontingen, traguem faltes, desajust defensivo del Gandía... Bé, no és normal, no? És un equip que anem a trobar-li moltes irregularitats al llarg de la temporada. S'espera que conforme vagi avançant l'any vagin agafant soltura molts jugadors. Bé, trobarem un 5, a lo mejor, més tipo, més orientatiu de qui són els que van evolucionar més. Però, tot i això, l'Ontingen ha sigut un equip sèrio, fins que ja s'ha topat en aquest mur defensiu, amb aquest canvi tàctic que ha ordenat Víctor. I, clar, això t'ha donat a aquesta renda que ara mateix hem de mantenir. És un poc el que li va passar front al Tavernes Blanc, que és una primera meitat desastrosa de l'unitx pel bàsquet. El va portar a estar 10 baix a la mitja part, que després va saber remuntar en una segona part, ja molt millor, molt més estructurada, i en un resultat 13-1 que es diu ràpid. Ja ha començat, ja queden 7 minuts de partit. L'Ontingen, quan en ataques rebotea Hernández, que s'havia metido ahí, li ha robat la cartera català per anotar una canasta fàcil. Entretuvo ahí Hernández, quizá con ese balón ha pedit falta a l'àrbitro, però no ha señalat nada. És que ara no estan en aquest ritme de faltes de la primera part, ara estan deixant que tots els contactes siguin més... Més força... Ahí a Álvaro és el que li passa, les mans. És una pena perquè té una planta espectacular i tècnicament no és un bon jugador. Té planta de jugador bo, però té ixes manetes de mantequilla. Sí, i té bona mà de fora també. No, és un jugador que tècnicament és bo. No, no és... Ui, ahí ha roto en bordes català, aunque luego no pudo anotar. Cleijan, saca per Hernández, no tenia bona disposició de tiro, el pase muy bajo. Otra vez Hernández, quería buscar a Vera, pero no lo encuentra. Sale Vera al bloqueo con Cleijan. Al Guadalejo, buscando a Vera, no lo encuentra. La tiene que sacar con bordes. Otra vez Cleijan, se levanta de tres, dentro. ¡Qué bien! Arriba a la cesta. Qué bien jugó Gandía. Ahora esa circulación de balón, buscando la mejor opción, Pau. Sí, pero la defensa de Ontinien ya han baixat molt de brazos. Ahora han tirado Alan 70 puntos, han superado ya, cuando quedan prop de seis minutos, han superado ya el marcador del primer partido, que se quedó en 68, y ahora, bueno, cinco minutos y medio por delante. Bueno, queremos marcadores de 80, ¿no? Es lo suyo. 80 para arriba. Mínim, dice César. ¿No? Es un poco la película que queremos ver. La falta personal de Hernández, metió ahí el codito en la penetración de Alemán. Y Alemán ya, que cosa creen de 9 puntos. Pero fijaos que los tres de la tercera cistella del Ontinien han sido, o en dos transiciones, en una recuperación. Es decir, en atacs estáticos, ahora mismo, ellos no tienen capacidad para hacernos mal. Selección de tir ya muy apurada, arriben muchos test para la sección. Bueno, el problema que tiene ahora mismo este equipo es que el ritme de competición de la Lliga EVA no es el ritme de competición de la primera nacional. Eso es lo que se nota cuando cambios de categoría, ¿no? Y, bueno, ellos no tienen jugadores de Lliga EVA contrastados y el su trabajo en esta primera vuelta será adaptarse a ese ritme. Por cierto, que me mando un saludo de Iván Salom, que ya me había dicho en la previa que el base era muy bueno del Ontinien. ¿Él controla esa zona? Sí, sí, Iván Salom controla desde Alcoa y hasta Antinien. Ahora está hecho antes Moixén. ¿Ah, sí? Sí. Sí, ese es el trotamundo. Ah, eso no me lo ha contado. Seguís en actiu. En Moixén. Es quinto de Víctor, ¿eh? Va a estar en el infantil campeón autonómico. Un saludo a Iván. Y el Salom va a ser campeón autonómico mañana el Valencia Vásquet, ¿eh? Muy bien. Pero bueno, minutos residuales. Iván, perdón. Eso, eso... Era yo el entrenador, era yo el entrenador. Pero te ha sobrado. Ah, Iván, es a mí. Puedes haber dicho, ¿no? Un jugador importante en la dinámica del equipo y tal. O de rotación o algo. ¿Quién tiene que saber ahora si jugó mucho o poco, Iván Salom? Es decir que de planta era imponente. No, aún tiene planta. Y jugaba tenis y todo. Tenía... Aún tiene planta. La planta toda. Tiene una planta de jugón ahora mismo que tira para atrás. Pero bueno, un saludo, Iván. 70'52. Con cinco minutos para llegar al final del partido. Partido que está, Pau, ahora me dejas decir que está decidido o esperas sorpresa. Sí, más o menos. No, no es de igual a lo que tiene tanta actitud de rebotar. Cenizo te llamabas antes. 17 puntos. Oscars con Clayhan, Hernández, Badalejo, se gira para afrontar de cara el reverso. Está intentando ganar la posición ahí en el poste bajo. La tiene que sacar. De cara Hernández. Uy, el triple que vuele para adentro. ¿Quién dijo que no? Pau, Pau, va a decirlo. ¿Quién dijo que no? Ya vos sabéis que te van. Canasta de Oscars Hernández. Desde fuera. Flam de dos. Eso es un valor afección para Oscar porque si él es capaz de progresar también en esa faceta, Wingo y el básquet modern necesita que casi todas 5 siguen jugadores sin capacidad de tir. Sí, sí. Y ahora están siguiendo los ataques de un tinguente están siguiendo Alberto Alemán contra el Món. Me acaba de tener un flash de Alex Lauton. ¿Me dejas? Un flash. Sí, cuenta, cuenta. No, no, te digo yo para que te explayes tú. Primer pívot abierto. Tiene que decir que Alex Lauton no estaba en el sin qué partir de Gijón, ¿eh? De Gijón. Y yo he dicho que estudiaron. Estaba a Lesión. No, no, no. Yo no he dicho. No, como he visto un pívot grande tirando de de fuera me he acordado de Alex Lauton. ¿Qué es lo que te diría? De Nueva Zelanda, ¿no? Australiano. Australiano. Fíjate. Muy buen jugador. Pues he tenido de todo aquí. Y muy buena persona, ¿eh? Qué buen jugador, ¿eh? Qué equipazo teníamos, ¿eh? Y muy buena persona. ¿Sí o no? Sí, sí. Dime el quinteto. Para que yo sé que te gusta. No, no, a ver, no more. Yo recordé, ahora que me has decirlo de Gifón, la acción definitiva con esta engañada que lesiona a Fak y pega en una... Leñazo. Y Isma nada va a preocuparse por Zak. Bueno, porque yo le di a... Traga un tirador. Para ti, Jure, bien, hace falta. Traga un tirador. Traga un tirador. Pero que ese día va a ser apoteósico. Apoteósico. Jorge Jiménez. Sí, sí. Rafa Granollers. Alex Burgos. Gran tirador. Charles Morley. Sí, sí. Lauton. En fin, tenemos un equipito bien. Un equipito bien. Pero bueno, en otros tiempos otra gente, otras cuestiones. Sanguino. 7-2-5-5. Quedan cuatro minutos. Miesa. Pero esto es el año del ascenso, me estás diciendo. No, no, no. Sanguino y Miesa estaban allí, hombre, y tan, y tan. Y tan, que el día de... Una memoria de locos. Alex Lauton no ha gastado. ¿Qué memoria tienes? 90-75. Mañuls. Está del partido. Leijan. Hernández. Bordes. ¿Qué haces? Perdió ese balón. Bordes. Eso sí que es un pase innecesario. Pero bueno, Alonso tampoco está para echar coletes. Otra vez Leijan. Rápido. Estén en dos bases en pista. Sí. Y un pinta de ahora. Bueno, ya se siente, te siente la penya del bigotet y a la afición de los Units para el Basquecándia animar en un pabellón que, como deía, solo es de 241 personas y cuando estamos 20 amos, 75-55 y quedan tan solos tres minutos para que se acabe este partido. Qué bien que estabas diciendo fa un momento, Pau, es alemán contra el mundo. Está haciendo completamente todo lo que puede, eso sí, por parte de los Units. Y va a ir el Júnior de primera año Jordi Francés. El jugador que es César y yo el conocemos bien. Está preparado, efectivamente. Creo que va a jugar unos minutitos frente a Tabernas Blanques. Sí, sí. Sí. Y no teníamos cap bases. Va a ser el Júnior de inicio. Joar no va a jugar. Hobby va a hacer las funciones de base en aquella partit. Y ahora, bueno, pues Jordi Francés Francés tornará a disputar y a disfrutar. Dos minutos en el Units pel Básque Canvia. Y volvemos si Chúa también hay dos Cristiones, el germán de Néas. L'altre día veía yo la camiseta de Cristiones y dije, ostras, que ha tornado. No, no ha tornado. Es el germán. Yo también el Júnior del primer año. Bueno, temps mort, temps mort. Quan queden dos minutos, 75-59. Y bueno, recomposar un poquito también el encuentro. Estamos viendo imágenes com el Pabelló está, bueno, abraçant en un fort aplaudiment a tot l'equip. I veurem, perquè com queden dos minuts, bueno, sí que podem dir que està resolt el partit, però encara així ni tot, bueno, l'Ontinguent voldrà no perdre-li la cara als últims minuts d'aquest encontre. Volem decreta finalment, una d'elles va ser el toque de queda a nivell nacional, però n'hi hauran d'altres con la reducció d'aforaments, n'hi hauran altres, com a lo millor, mesures sanitàries que es prendran també a nivell esportiu i fins i tot paralització d'alguna competició. No ho sabem. Ho sabem. Haurem d'estar ben atents. Perquè tot està en l'aire, ja sabeu que la situació és la que és. La pandèmia maleïda aquesta ens està condicionant d'una forma terrible a tots els nivells i ha deixat fins i tot el cementeri a molta gent coneguda, fins i tot i a la seport. Bueno, el bàsquet hem de dir que ens agrada molt però per damunt de tot està la salut i el no col·lapsar els serveis sanitaris que tan bona resposta han donat. Esa és el nostre boe. Jo treballo en el boe molt important per la meva feina. Bueno, però sí que és de veure que partit jugat, partit disfrutat i partit que hem de viure com si fóra l'últim perquè no sabem exactament què passarà la setmana que ve. Bueno, com si fóra l'últim atac a Gandia però perdent el balon i la contra Rosselló 1-2 arriba. Tabla no ha entrado. rebote para el Badalejo rápido sacando para Requena con Cleijan. Jordi demanala, eh. Toda vez al Badalejo. La va, la va. No, Jordi no va a amagarse. Ya voy a saber. Bueno, ahí está. Cleijan busca la penetración. Le salieron dos jugadores. Ahí la tiene Francés con Requena. Se lo va a jugar él. 1-2, la saca y falta personal. Sacó la falta personal y saca Talà. Es la tercera falta personal. Queda un minuto y medio para acabar este partido que está ya sentenciado y que nos queda ver alguna cosita. ¿Será capaz el joven francés de tener alguna acción relevante en estos últimos minutos? Por lo menos la quiere. Ahí la tiene. Se levanta de tres. No ha entrado. Le bote para Cleijan que entró como una auténtica exhalación otra vez francés. Van a pitar pasos. La salida de balón. Es junior, siempre la pague. Me pago. Pero ya se ha estrenado. ¿No? Sí, no, no. Se ha estrenado, no. No, ya, ya. Ya ha roto ahí ese miedo del debutante. Jordi lo que noté es Paul. Paul es lo único que no tiene. Le faltará físico porque en los junios del primer año le faltará mejorar el tiro exterior, la capacidad de visión. Pero lo mejor que tiene es pues eso, que la pista está como pues si estuviera en su casa. Es el su hábitat natural. Lugar a basco. Se va a Cleijan aplaudido por el público. ¿Y entra a Aidas? El germán de Nedas, Cristinas de la temporada pasada. Muy buena mano. ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. Bueno. Montiñén en el ataque. Último minuto de partido estamos a punto de entrar. Rosselló se frena con la defensa de Alba de Lejo y de Óscar Hernández. Pero finalmente consigue penetrar pero no conectar en ese lanzamiento a canasta que favorece en el rebote a Gandía. Francés. Óscar Requena ahí va Requena amagando el triple uno, dos le caen dos en la defensa otra vez francés Esparpajo tiene ¿eh? Sí, sí, sí. Y Carita tiene que habrá perdido el balón 37 segundos para acabar el partido. Tienes de dir que Jordi Francés es árbitro también federal. Muy bien. Bueno, pues le van a pitar falta personal a Alba de Lejo quedan 29 segundos está a punto de acabar este partido vamos a ir Marci te parece ya concluyendo ¿no? En las valoraciones un partido así es roto en el tercer cuarto por un Gandía que ha peleado bien en la primera parte cuando Antigente estaba más serio en el partido un equipo correoso que la semana pasada ya plantó cara Cartagena pero que hoy se ha visto ante un Gandía con un juego muy completo y que como digo ha roto el partido en ese tercer cuarto para llegar a estos últimos 29 segundos con una ventaja de 75 a 59 está muy fallón el lontillén también en la línea de tiro libre La fatiga es muy importante Hoy no ha sigut el partido de Andy López Efectivamente está bien parlando ahora mateixa es el jugador que está tirando este tiro libre y que debería ser más importante para el lontillén pero que al final bueno estáis parlando y estáis comentando Santi un partido del Units pel Básquet que ha anat claramente de menos a más ha comenzado muy erratico tanto en defensa como en atac lo hemos podido ver en un principio muy difícil y complicado pero que ha anat creciendo durante el partido y en el tercer cuarto ha demostrado el que es capaz y que si juega como es en el tercer cuarto bueno podemos esperar muchas cosas desde Units pel Básquet cuando queden siete segundos había notado ahí Ontillén para colocar el 75-62 maquillar un poquito la diferencia en el marcador está ahora en 13 puntos arriba para Gandía son seis segundos se han dormido un poquito también los cambios en estos últimos instantes el Gandía que ha permitido a Ontillén recuperar distancias en el Luminoso Sí, sí no desde Verescarra ya el resultado ya se sabe que han guanyado y están jugando los chicos en este caso Aidas ha estado muy bien en este set de fons y bueno dos pilotos perdidos tres lliures 7-5-6-3 quedan seis segundos únicamente para que se acabe este partido anotó el segundo lanzamiento cinco segundos otra pérdida balón piden falta se va a levantar el lanzamiento para no anotar y final del partido acaba el partido con esa última acción rarilla y finaliza el encuentro con 75 para Gandía 64 para Ontillén victoria del equipo de Víctor Rubio segunda victoria de la temporada primer triunfo en casa primer partido post-Covid en el pabellón y primer partido también después del gran parón en Telesafor que les hemos ofrecido en directo a través de las cámaras con un magnífico equipo técnico de imagen y sonido para ofrecerles este partido es el momento del análisis final Mark y Pau con muchísima brevedad porque ya está prácticamente todo dicho pero sobre todo una victoria César que nos permite afrontar los próximos partidos con mayor confianza de la que quizá habíamos perdido al principio de la pretemporada son dos de dos no está chismal comenzar guanyando todo lo que juegue yo pienso que es lo deseable para todos los entrenadores el deberes que arribar potser no siguen el més fort del que va a ser la competició dos equips que son nouvinguts a la categoria no pasa res porque a nosotros ve muy bien comenzar con la parte que no están van a agarrar ritme en el tercer cuarto menos público menos público de la habitual pero primera victoria al fin y al cabo del equipo de Víctor Rubio que me imagino que estará satisfecho contento con estos puntos estamos en Víctor Rubio ya saben entrenador del Units pel Básquer Grandia 75-64 ha sigut el resultat final insufrible a nivel de buen juego yo creo que nos ha costado mucho lo primero que quiero es felicitar al equipo porque creo que no le podemos reclamar que no haya puesto intensidad que no haya estado con voluntad pero bueno a esto hay que jugar más allá de la intensidad de la velocidad de la bueno pues de la intención nos ha costado muchas pérdidas nos está costándose un equipo sólido para jugar cuando no hay pérdidas regalamos faltas cuando no regalamos faltas bueno no seleccionamos bien equis tiros este es un proceso que me va a costar ir trabajando que me va a costar ir haciendo madurar a un equipo que de por sí ya sabíamos que somos un equipo joven y que estas cosas nos van a costar pero también yo siempre trato de ver lo positivo también quiero reconocerles que bueno va a ser más fácil trabajar desde esta voluntad sobre todo mostrada en la segunda parte de querer trabajar e imponer un ritmo y a partir de ahí tratar de ir minimizando errores que hoy ha habido muchos que yo sé que a ellos les pesa también más de lo habitual bueno hemos visto un gandiano que ha ido de menos a más un tercer cuarto que posiblemente sea lo que tú buscas lo que hemos visto en el tercer cuarto con un hobby con un Alan con un requena bueno también muy anotadores ese tercer cuarto es lo que quieres me imagino que se vea durante todo el partido en la primera parte también hemos tenido buenos momentos de intensidad pero no han lucido igual pues porque si defiendo tres veces seguidas y me cogen dos rebotes largos por no estar con esa actitud pues no luce el trabajo creo que en la primera parte también hemos hecho en muchos momentos un buen trabajo defensivo no seguramente tan espectacular como en el tercer cuarto pero lo que les he dicho de repente cuando tu actitud ha cambiado un puntito de repente ya no había balones sueltos para ellos ya no había rebotes largos ya de repente tiras y metes tu confianza crece y esto para un equipo joven es muy importante entenderlo porque luego los errores nos pesan mucho en esa juventud y bueno también ellos han maquillado han metido 29 puntos en la segunda parte muchos de ellos de tiro libre y en momentos ahora tal pero creo que el equipo ha querido trabajar y lo que tenemos que hacer es ver si podemos recuperar a todos y entrenar con un poquito de continuidad pues Víctor Rubio enhorabuena por esta segunda victoria de la temporada segunda consecutiva y a seguir a seguir luchando a seguir a mejorar a trabajar gracias a todos muchas gracias Víctor Rubio ya heu sentit las palabras del entrenador del Units pel Básquet Gandía recorden que a las 11 y mitja si están veient en directo podrán ver la repetición de este partido de esta victoria por 75-64 del Units pel Básquet Gandía front a l'Ontinyent recorden también que demá tornemos con más esporte en directo a partir de las 4 y mitja en el Guillermo Laue partit del Club de Futbol Gandía front al Club de Futbol Independent de Alacant en directo i a més ja sabem els resultats dels partits d'avui en la regional preferent on el tavern de Sant Patat a un front al Racing Benidorm i el Portuaris continua sense saber que es pedre en una nova victòria 1 a 3 en el camp de l'Universitat de la Cant demá demá a les 4 y mitja en directe Club de Futbol Gandía Club de Futbol Alacant i ara en uns minutets a les 11 y mitja repetició d'esta segona victòria consecutiva de l'Units pel Básquet Gandía fins demá i vagin amb cuidado recorden que canviem l'hora que a les 3 serán les 2 no s'obliden que si no arribaran tard fins demá i vagin amb